Para impulsar diversas acciones que detonen el desarrollo de los municipios afromexicanos, la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Beatriz Mojica Morga, se reunió con autoridades municipales de Costa Chica y Acapulco, quienes presentaron proyectos para ser considerados en el presupuesto de egresos del presente año. Lo que pasa ahorita es que, por ejemplo, los municipios que tienen zonas indígenas, zonas mestizas y afromexicanas, prácticamente toda la inversión se queda en las zonas indígenas y las zonas afromexicanas no tienen acceso a ninguna inversión y se han ido rezagando a lo largo de los años. Por eso es importante ahora hacer este esfuerzo en el que estaremos buscando, con todas las dependencias federales, que vengan a hacerse inversiones de infraestructura en estas regiones que se han rezagado. En reunión que sostuvo a la titular de Cedesol del Estado, informó que por primera vez en la historia, el Congreso de la Unión determinó que en el presupuesto de egresos de 2014, dependencias como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Cedesol Federal, atenderán las demandas de los pueblos afromexicanos. Entre los proyectos que presentaron son viviendas, proyectos productivos, electrificación, drenajes, sistema de agua potable, así como propuestas de inversión turística que permitirá fortalecer la economía y detonar el desarrollo en los pueblos afromexicanos de la Costa Chica. De Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.